Inició en la ciudad desde este 4 y hasta el 23 de noviembre los pagos de los subsidios para los beneficiarios del programa Familias en Acción, que comprenden el periodo de los meses de junio y julio. Tenemos buenas noticias para los beneficiarios de Familias en Acción. Iniciamos los pagos del periodo correspondiente a junio-julio de 2021. Los componentes a pagar, salud y educación. Los puntos de pago, debemos tenerlos muy claros. Los bancarizados vamos a la red de cajeros de Servibanca. Para quienes no se encuentran bancarizados, Diana Solano, quien hace parte del enlace distrital del programa Familias en Acción, recuerda a la comunidad los últimos números de las cédulas autorizadas en los diferentes puntos de pago. Los de giro, tenemos en esta ocasión dos puntos donde los vamos a atender. Centro Comercial Puerto Real para las cédulas terminadas 7, 8 y 9. Y los puntos aliados de Apuestas La Perla recibirán las cédulas terminadas del 0 al 6. No optemos por salir todos el mismo día. El dinero está allí. Por favor, tengámoslo claro. Adicionalmente, hay 217 familias que recibirán un pago extra que no fue cobrado en la vigencia de 2020. Estas familias ya conocen que deben hacer ese cobro. Por lo tanto, no es para todos. El llamado a los beneficiarios es para que la comunidad que asista al cobro del subsidio cumpla con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19.